Y hola Tortuguita, que hacen el chego, estamos acá en un gran video de Tortuguitas, Tortugones La verdad me va encantando este gran juego de House Flipper Es el capítulo número cuarto y la verdad estoy más que contento En los anteriores capítulos, en el tercer capítulo, este es el cuarto, en el tercer capítulo Arrieslamos lo que viene a ser esta gran oficina Tremendo, acá está la oficina, está con una guitarra en la madera, en la pared Con unos cuadros muy lindos, con una silla gamer, con grandes computadoras Lo que viene a ser monitor, CPU gamer, se puede prender la luz y apagar el tema del CPU Se puede hacer de todo, acá tenemos lo que viene a ser auricular, Justin DPC Perfecto y acá tenemos el baño, perfecto, va a zapar la luz Y si no, nos viene la cuenta de la luz y bueno, hay que apagar la luz Porque es de día, bueno, esto no se puede abrir la ventana Y nada, me está encantando, me está encantando este gran juego Y yo sé que a ustedes también, hemos desbloqueado bastantes oportunidades Para sacar herramientas más que nada No hace falta cortar el pasto porque ya lo cortamos Muy bien, perfecto, lo que me gusta de este gran juego Que el pasto no se, bueno, ya saben, no se crece tan rápido como antes Perfecto, vamos a hacer misiones O estaría bueno comprar una casa, no se sabe Estamos improvisando, no es que bueno, escribir los guiones Porque ya a mi no me gusta escribir los guiones, me gusta improvisar Como en la vida real, a ver que hacemos Vamos a apagar esto Vamos a apagar esto, ahí está Perfecto, va quedando espectacular La verdad, muchísimas gracias a todos Por esos grandes comentarios Y las grandes críticas De todo, tú haces esto, haces lo otro De esto que lo otro Eso me gusta porque cada vez aprendemos mejor Cada vez aprendemos mejor Vamos a regar Va, regaba la casa, no Es como que nada A ver, hola vecino Decí que nos podemos saludar ¿Qué tal vecino? Estamos en House Flipper Es un hermoso día Es una hermosa tarde Acá es House Flipper Pero bueno, acá es de noche La vida real Vamos a prender la luz Ahí está Oh la la, como quedó bastante bien Nos vamos a echar un meo Vamos a echarle un cago Ahí, uno está meando la pareja Jajaja Wuhu Perfecto, como se ríe el torto, ¿no? Vamos a usar la laptop Perfecto Vamos a ver el correo Pero para, ¿cuánto tenemos? Tenemos, uy Ahí he mostrado la compu Tenemos 29.000 Una casa está Buscador 35.000 Vale una casa para comprar Una compra y venta ¿De qué se trata este juego? Para los nuevos Vayan al primer capítulo Y ahí cuento todo Pero bueno Les voy a decir a los nuevos Este juego se trata Del simple hecho Que nada Que tenemos una oficina Que esta oficina Te viene raíces De casas de compra Y venta de casas Más que nada Que hay que remodelar Las casas que compramos Y venderlas, ¿no? Está claro Pero perfecto Como somos amos de casas Jardineros Albañiles Constructores Somos de todo un poco Entonces Y no tenemos La suficiente casa Para comprar La primera casa Barata Por si decirlo así Entre comillas Lo que tenemos que hacer Seguir haciendo Es ir al correo Ir a firmar contratos Por ejemplo Vamos a ir Tenemos Tomás Cetero Se llama uno Levantar una pared Vamos a hacer Hay que ocuparse La pared Pero perfecto Plaza de juegos Y barbacoa Por favor Necesito ayuda Le pagaré Quiero utilizar Utilizarte Para hacer una reforma De mi casa Cambio a maranto Bueno vamos a hacer esto Asunto Cambio a maranto Dicen Parece francés Perfecto Creo que me gustaría Darle a la casa Que compré Un toque Un poco más Artístico Ya que es Bastante simple Me gustaría pedirles Que pintaran Algunas de las paredes De la sala De Star Con pintura Color amaranto Las demás paredes Quedaran muy bien En gris Ah Casi se me olvida Repara también Los enchufes Que no funcione Merci De antemano Amanda Jackson Perfecto Vamos a aceptar Este gran trabajo Porque no Hay que pintar Hay que cambiar El color A un tono más Amaranto En las paredes Perfecto Entramos acá La casa Ulala Muy muy lindo Muy lindo Bonjour Bonjour No se que significa En francés Pero bueno Ahí está Muy linda casa Pinta con color Amaranto Acá Muy bien Tengo que pintar Ahí Este es el baño Perfecto Ah Muy lindo Toallitas Ahí Perfecto Pasta dental Tiene Tiene de todo Y acá Arregla Ah Un enchufe Tenemos que arreglar Dos enchufes Podemos encender Acá para estudiar O trabajar Perfecto Me gustó Me gustó Vamos a bajarle La luz Porque si no Se le viene La toda la luz Bueno Vamos a arreglar Estos enchufes Vamos a sacar Esto de tornillo Así el enchufe Vamos a arreglar Este gran enchufe Jugando la verdad A host flipper Sinceramente Está Está buenísimo Está buenísimo En este juego Está gratis En internet Pero si quieren ayudar A los creadores De este gran juego Para que hagan Grandes cosas Más que nada Lo pueden comprar Más que nada No sé dónde Sinceramente Yo lo conseguí gratis Así que No hay ningún problema Está buenísimo Se lo recomiendo A todos Y a toda La gente Los enchufes El enchufe Está acá Medio escondido Perfecto Sacamos esto acá Muy pero muy bien Ponemos esto acá Perfecto Ponemos Eso La gente Perfecto Ya casi Ponemos Estos dos enchufes Nada más Ni nada menos Que fácil que es Acá en el juego No me quiero imaginar Tampoco en la vida real Este azul es muy Ahora blanco Pero este azul Ahora que vamos A terminar Este segundo enchufe En esta gran pieza Perfecto Lo que vamos a hacer Ahora Este azul Está bueno Está bueno Ojo Está bueno Nada Y tampoco Le gana el verde Que tenemos Del canal De la tortuguita Tortugón Gente Y el canal De la tortuguita A ver A ver Pinta con colores Amaranto Aventura Y gris Perfecto Muy bien Porque no mi gente Aunque no me guste Pero bueno Hay que pintar Ponemos esto acá Sí Perfecto Ponemos Esto acá Sí Hay que pintar No pintar Pintar Con la escoba Pintar Con la escoba Ahí está Perfecto Vamos a poner acá La pintura Nos subimos Arriba de la fruta Se subían Arriba de la fruta Ahí está Vamos a pintar Un poquito más Yo sé que es un poco lento El tema de la pintura Pero mientras Avanzamos más Con la pintura Etcétera Etcétera Lo que podemos Llegar a hacer Es esperar Y más que nada Es un poco más rápido Es más rápida La pintura Etcétera Vamos Un 7% De la pintura Imagínense En todo lo que nos queda Pero bueno No hay problema Porque este es un gran juego Para las personas Que por ejemplo Trabajan En la construcción Que también Que son pintores Trabajan Para pintar Etcétera También está La escayola Que viene a ser La escayola Allá en España Pero bueno Acá es Revoque A ver No viejo Revoque Revoque Me parece Yo la verdad No quiero que acá Vi gente Que hable castellano Se ríe Se ríe Pero bueno No sé Bueno algo así Etcétera Bueno Yo les cuento Gente Les cuento Que yo Hoy En mi casa En el fondo Estuve Lijando Una lija Los que Hablan en castellano Se van a dar cuenta De lo que digo Y lo que hablan En español Creo que no Entonces Porque es otro idioma Loco Es como Si fuera que Bueno Uy no me puedo Subir arriba De la fruta Si sigo Pintando Y dejarme hablar Tantas Pero tú ves Ahí está 23% Perfecto Vamos a seguir Necesito Las mejoras Rápido Hermano Con el tema De la pintura Porque Vamos a estar 20 millones De días Acá Lo que podemos hacer Gente También Lo que les enseñó En el anterior Capítulo En el tercero Tercer capítulo Este el cuarto Lo que les enseña A ustedes Que se puede hacer Esto Por ejemplo Ya esta casa Ya la estamos Haciendo bien Bastante bien Mi gente Lo que podemos hacer No yo quiero ir afuera No está Acá Perfecto Lo que yo quería hacer Mi gente Que podemos hacer Es Dejar esto acá Este trabajo acá E irnos A otro trabajo Es como que Porque llegamos tarde Al otro trabajo Me entienden Gente Mentira Pero bueno Acá Que pintura Necesita Nada No Esto está bien Perfecto Perfecto Muy bien Entonces El baño Si está bien Está La primera casa Que vemos limpita Más que nada Bueno Vamos a pintar Un poquito más Y lo que vamos a Llegar a hacer Es lo siguiente Mi gente Es el simple hecho De De tomar un respiro Y hacer un poquito Un cambio Por ejemplo Terminar de trabajar acá La mitad Y irnos a Trabajar Dejar dinero Por ejemplo Ahora estamos de pintor Estamos pintando Una casa Color Amaranto Aventura Y gris Lo quieren hacer Perfecto Y después No podemos ir Dejar dinero Mi gente No hay ningún problema Eso No hay ningún problema Mi gente Perfecto Entonces Va a ser un poco complicado Pintar esta casa Por el simple hecho Que no sé Que es lo que Quiere inventar el dueño Con los colores Porque me pidió El dueño de la casa Me pidió Gris Y un Amaranto Aventura No sé Que eso Eso viene a ser No sé Como Sinceramente No soy Daltónico Pero Pero no No sé Que colores Es una mezcla De un rosa Morado Bordeaux Y violeta No sé Como que no Medio raro Ese color Pero bueno Si el color Se llama Amaranto Aventura Bueno Será Amaranto Aventura Con un gris Yo la verdad Y en los peores Y en los peores Boliche En los peores Vale Abrevito Esta combinación Media Media Pero bueno Cada quien Tiene su gusto No sé Entonces Tenemos ahí Perfecto Yo me parece Me parece Perfecto Perfecto Ahí nomás Vamos a seguir Pintando Casi terminamos Ojo gente Casi terminamos Lo que vamos a hacer Estamos llegando tarde A otro trabajo Vamos a dejar esto acá Un poquito Siempre me equivoco De puerta Porque siempre me equivoco Si acá está Welcome O sea Bienvenido Entonces vamos a dejar Este Volver a la oficina Dejamos Como les comenté En el anterior capítulo Gente Si nos vamos Volvemos a la oficina A nuestra oficina De nuestra empresa De bienes y herras Isel O sea Esta No nos O sea No Como Por ejemplo Podemos volver al trabajo Al que estábamos haciendo Pintando Etcétera No sé si me entiendo Perfecto Lo que vamos a hacer Ahora Vamos a buscar Otro Otro empleo Para ir cambiando Para que no se No se cansen ustedes Ve Cambio a Maranto Dice reiniciar O continuar Esta es la misma misión Que estábamos haciendo Un pequeño césped Y una piscina Vamos a ver Asunto Un pequeño césped Y una piscina Que tal No he estado en casa Durante algún tiempo Y Bueno Ha crecido algo No tengo tiempo Para cortar el césped Especialmente Porque mi parcela Es grande Así que hoy Con gusto Les encargaré Esta tarea Además Sueño con una buena piscina En el jardín Poned Una cerca De la terraza Gracias Javer Ja 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 Bueno algo así Walski Yo hermano La verdad Yo me llamo Hussein Jamil Enrique Ali Pero hermano Tu nombre Es Más raro Que el mío Lo que te digo A ver Utiliza la herramienta Cortar el césped De gasolina Esta Está perfecto Si usamos esta herramienta Lo que después Terminamos de Tres Nueva herramienta Herramienta disponibles En vez de cortar Con la máquina La otra maquinita De cortar La La cortadora De césped A gasolina Podemos tener Esta Que yo tengo Una En mi casa Pero vieja Mi papá Tiene una De esta Para cortar El pasto Pero vieja Pero está bueno Está bueno Ojo Está cómodo Desde ahora Puedes utilizar El corta césped Elígelo En el menú De herramientas Y a continuación Pulsa El botón E Muy bien Perfecto Vamos a elegirlo Vamos a cortar El césped Y acá Mi gente Eh Ulala Se corta Espectacular ¿Eh? Yo me parece Que un poquito Más rápido Un poquito Pero un poquito Más 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 Rápido Y eso es lo que me gusta Lo que no me gusta Es no saber Si se puede cambiar El color De esta máquina Me gustaría poner Un verde ahí El color De las tortuguitas Tortugones Siempre me choco Con eso Ahí está Vamos Lo que tampoco Me gusta Es que siempre Se choca Con Esta máquina La hacemos chocar Con Costadito ¿Ves? Ven 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 Ahí Es lo que no No me gusta Gente Pero Ahí École École Pero bueno Ahí hay un árbol Después hay que hacer Misiones de árboles Etc Ayayay Ponemos Ahí Tenemos que llegar A 35.000 Para comprar Una casa Acuérdense que Este juego Aparte de hacer Misiones De ser jardineros Como ahora Ahora tenemos Beneficio de mil Ah Bastante Bastante Gente La primera vez Que tenemos Bastante Por vivir Y cortar El pasto Pero bueno Aparte de hacer Estas misiones De jardineros Etc De amos De casa De todo Gente De todo Podemos Comprar Casas Y revenderlas Entonces Tengo una Nueva habilidad Me parece De jardineros Muy bien Me gustó ¿Por qué no? Y nada Le decía Que hay que Comprar Casas Revenderlas Entonces Para ganar Más plata Y que la empresa Vaya Más Para arriba Entonces Ahora vamos a Seguir Progresando Con las Con las Misiones Más que nada Vamos a seguir Progresando Vamos a hacer Un poquito De cada uno Para hacer Bastantes Misiones Y Ir avanzando Este capítulo Es para avanzar En las misiones No para terminar Las misiones Sino Hacer Bastantes Misiones Disfrutar Un poco Cortar El césped Tener Bastantes Trabajos Como vamos De casa Dejar Dinero De montar Lo que viene A ser Electrodomésticos Y de todo Un poco Gente Entonces Vamos a terminar Un poquito Acá Terminamos De cortar Un poquito Nada más El pasto Y vamos a buscar Otro trabajo Acuérdense En que siempre Nunca va a terminar El trabajo Hasta que Lo demos Por terminado O lo continuemos Lo reiniciemos O lo que sea Gente Siempre se queda ahí Podemos volver Es como En la vida Real Vos trabajas De pisero Y no se Y que se yo Y de mecánico Por ejemplo Tienes esos dos trabajos Pero nada más Tienes Tienes diferente horario Para entrar al trabajo Etcétera Bueno esto es lo mismo Lo que yo estoy haciendo Es Tratar de ir a dos trabajos No terminarlos Hacer la cantidad De trabajos posibles Como para que Al final Terminemos No digo Todas las misiones Pero la mayoría De las misiones Estén finalizadas No Entonces Bastante bien Beneficios 2.131 pesos Con 78 centavos Mi gente Bastante bien Me está gustando Me está gustando Mi gente Me está gustando Mi gente Perfecto Ahí cortamos Un poquitito más El pasto Cortamos un poquitito Más el pasto Y vamos a Por otra misión Me gusta No sé por qué Pero siempre Pintar las paredes Acá en el juego Y lo que deben hacer Y cortar el pasto Siempre me gustó No sé por qué Me divierte Es como que me da Alivio Como que No sé Tranquilandia Me da Me da un tranquilandia Uy que pasó Bueno ahí está Después seguimos Uy que cautito hermano Estaría bueno Que se pueda Lavar el auto Y todo Eso sería ideal No sé si estará o no Pero bueno Vamos a volver A la oficina Más que nada Volver a la oficina Ya tenemos dos trabajos Y andamos Muy pero muy contentos Y por cierto Lo tenemos que terminar Los tenemos Que terminar Esos dos trabajos Eh Que no No es que lo hacemos Así no Ah listo No nos pagan Y listo Y esto y lo otro Entonces Si vamos acá Hacemos Damos el segundo clip Para abrir la herramienta Para cortar el pasto El cortacésped La máquina Esa grande No la tenemos Porque no terminamos No terminamos La tarea O sea el trabajo Eh Y solo tenemos El cortacésped De Para Con gasolina Se mete gasolina Perfecto Bueno vamos a ver Otro Vamos a hacer otro Perfecto Vamos a hacer otro No más Vamos a ver Correo Vamos a ver Vamos a ver Eh Por favor necesita Ayudar Le pagaré Por favor necesita Ayudar Le pagaré Buenos días Soy una persona mayor Y llevo años Alquilando pisos A estudiantes Por desgracia Este año He sufrido Una verdadera Desgracia Perfecto Vamos a ayudar Al señor No más Tiene alquilando Pisos No A estudiantes Y miren Como les dejó La casa Eh No puede ser Uy Mira ese cuadro Perfecto Lava la ventana La ventana Está sucia Por la otra parte Perfecto Muy bien Vamos a limpiar Un poco Este señor Necesita limpiar Porque necesita Seguir alquilando Cucarachas Si sufre de Atención Mi gente Atención Por favor Atención A partir De este momento Gente A partir De este gran momento Van a ver Cucarachas Con unos Gráficos Tremendos Ahora Si sufren De Cat Cat Zarat Que Lo que dice esto Bueno Castro Fobia O algo así Como que le agarran Fobia Al tema De las De las Cucarachas O lo que sea Traten de ir No sé Pasar Esta parte O no sé Es como que ¿Eh? O en los comentarios Me avisan Y lo puedo cambiar Ah Como dice acá Las opciones Del juego Puedes cambiar Las cucarachas Por trozo De cristal Entonces a mi me daría más miedo Ver unos trozos de cristal Como caminan que unas cucarachas No se ustedes Entienden porque Es como que Porque en la opción esta Puedes cambiar las cucarachas por trozos de cristal Entonces prefiero ver cucarachas Entonces ya están Avisados gente vamos a ver cucarachas Entonces Atentamente Después no Quiero que convulsionéis Así vamos a seguir limpiando Un poquito Limpiamos esta casa Miren Como ven Esta Bastante real Mi gente acuerda Que esta en ultra alta Perfecto Ahora hay que agarrar uno por uno En el tema de la botella Perfecto Eso ya lo sabía Yo he jugado anteriormente a este gran juego Y ya es como que Está bueno Está bueno Me gusta Estamos avanzando Este capítulo Cuarto capítulo Es para avanzar Con las misiones Más que nada Perfecto Ta 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 Muy bien Muy bien Estamos limpiando Vamos Seguimos limpiando Seguimos limpiando Vamos 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 Limpiamos Que fiestongas se mandaron los muchachos En vez de estudiar Ven acá que asco Ven acá estas cucarachas Vamos a Terminar a las cucarachas No más Perfecto Ustedes gente Tienen que mirar el antes Y el después No Tag El antes Y el después Tienen que mirar Perfecto Mirando el antes Y el después Vamos a ver Vamos a seguir con las cucarachas Aviso Si tienen fobia O lo que sea O algo En cucarachas Eh no se Gente es como que Adelante en el video O algo Les recomienda Pero bueno Yo ya estoy acostumbrado Así que no Así que no No se me hace Tan O sea no me da asco A ver Vamos a ver Tac Pam 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 Ponemos ahí El tema de la botella Ta 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 Ahí Vamos Bastante vinos Va vinos Ah como se llama esto Botellas Botellas de licor De esto que lo otro La verdad Bastante Bastante fiestitas Se mandan esto Es como que Por el señor El dueño de este alquilar Alquilar Alquiler Es como que Eh nada Vamos a seguir limpiando Limpiamos ahí Perfecto Vamos 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 Perfecto Perfecto Estoy muy concentrado Hay que estar muy concentrado Gente Hay que hacer bastantes cosas También Así que Ya tenemos el tercer trabajo Vamos 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 Perfecto Ahí estamos Eh Para el próximo capítulo Lo que vamos a hacer Mi gente Es comprar una casa Para después Eh Rearmarla Y después Revenderla A gente A un precio Más Eh Más caro No estaría Bastante Bastante bien Entonces Entonces Necesitamos trabajar A full En este gran capítulo Como estamos haciendo Para la compra y venta De esta gran empresa De bienes raíces De bienes raíces TQC Porque no Eh Ponemos así Perfecto Ya casi se está Se está limpiando Muy bien Con todo Con todo Con todo Bastante bien Yo en si Les voy a decir Una cosa Gente No nos pagan Por acomodar Los muebles Por ejemplo Esta Esta silla Está tirada Problema mío No es Porque a mí No me pagan Por acomodar La silla ¿Me entienden? No sé si a A lo que voy No sé si me Es como que A ver si en el momento Me ven que no Acomode a algo Este o el otro A mí no me pagan Por eso Mi gente En este juego A mí me van a pagar Por el simple hecho Que limpie Que arregle Que pinte Que es doble otro Entonces Es como que La silla Va a quedar ahí Tirada Andá Y levantar la bola Así Como que Claro Ahora Si me da Unos pesos Por levantar la silla Voy De la Tire Que la comodo Le pongo flores Toda la silla Te la decoro Un poco más Perfecto A ver Vamos a seguir Limpiando por acá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un 83% Perfecto Muy bien Limpiamos por acá Más que nada Eh ¿Qué es lo que falta acá? ¿Qué es lo que falta? Bueno No sé ¿Qué falta? Ah no Ya está todo Monta los dispositivos Perfecto Ah Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está mi gente Hay que seguir limpiando Bastante suciedad Eh Está linda la casa Muy linda Pero bastante sucia Incluso más sucia Incluso más sucia Que en mi casa Así que A ver Eh Ponemos acá Ahí está Muy bien Ahí Ahí Listo Casi Limpiamos ya Perfecto ¿Qué es el lavabo? Radiador de baño Hay que poner un lavabo Ah Perfecto Vamos a Un lavabo Perfecto Ah Ah No hay que Destapar esto Vamos Perfecto Y ahora sí Eh Habilidad de Manitas O sea De mecánico Montador Perfecto Enluce un tatá Más rápido Perfecto Ahí nomás Muy bien Jardinero Acá Perfecto Muy bien Ustedes lo Lo pausan Y después lo Lo ¿Cómo se llama? Ningún problema Lo pausan y lo leen Lo que dice ahí Perfecto Ponemos montar Vamos a montar Lo que van a hacer Este lavabo Bueno Yo les voy a contar Una anécdota A la gente A ustedes Que está muy bueno A ver Acá en Argentina No se dice Lavabo ¿No? Se dice Que se yo Lavarse las manos Ir al Al baño Lavarse las manos Por ejemplo Se dice Para ustedes Es rarísimo Para mí también Es muy raro Que nosotros Digamos eso Pero lo Lo decimos Por ignorancia Más que nada Pero En realidad Sería también Si Lavabo Ir al lavabo Que se yo O el ¿Qué? O el tocador Por ejemplo También me parece Más raro Todavía Prefiero decir Ir al baño Lavarme las manos O Que se yo Pero bueno En fin Cuestión Es que Estaba en un restaurante Yo Estaba con mi papá Y mi tía Y Yo le decía A mi papá Y a mi tía Me voy al lavabo Después de Jugar a un jueguito Español O algo Que esto Que el otro Ya me creía Re español Ahí Porque estaba En el restaurante Con mi papá Y mi tía Me voy al lavabo Y me dice Mi tía ¿El qué? Al lavabo Y es como Que la señora Que estaba de atrás Ahí De nuestra mesa Me miraba así Y se reía Se reía Porque sabía La señora Que yo tenía razón Y no me querían creer No me querían creer Acá El lavabo El lavabo Entonces Bueno No seré español Pero bueno Es algo Que nada Que tarde o temprano Es como que Tuve la razón Que se decía así Y me discutía No Pero no es lavabo Que esto Que el otro Que un papá Pero bueno El lavabo Al final Yo cuando voy a un restaurante O sea que nunca fui Pero cuando voy No sé A ir a comerme un panchito O algo Todo eso Que esto Que el otro Es como que Me hago De ahí I'm sorry Y el chetito Digo Me voy a Me voy a tomar Me voy a tomar Un lavabo Me voy al lavabo Digo Es como que Nada Bueno En fin Limpiamos esto Perfecto Ahí no más No Un poquito más Perfecto Muy bien Ahí Seguimos limpiando Ahí me gustó Seguimos limpiando Por limpiar 1700 Ah mierda Ojalá Ojalá Fuera así ¿Sabes qué? Soy yo Soy yo Por limpiar el piso ¿Sabes qué? Mil y pico No por hora Ojo Por limpiar el piso Ahí estamos Perfecto ¿Qué tengo que limpiar ahí? Me parece que es por acá No sé si será o no Vamos No Acá está limpio Entonces Para mí Que es más Esta pieza Debe ser Debe ser A ver Nos acercamos acá Por ejemplo Y no No Y si será por acá No sé Gente Es como que De don marido No sé Ahí está Ahí está Era por acá Al final Pero bueno Vamos a seguir limpiando Había el minimapa Arriba Es como que daba Que estaba sucio Pero bueno Ya está Vamos Seguimos 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 limpiando Ya limpiamos Etcétera Limpia la ventana Monta los dispositivos Perfecto Se ve que Esto fue así Gente El dueño De este lugar Que es Que alquila Para los estudiantes Bueno Estaba alquilando Y los chicos Se ve que Se Se montaron Una gran fiesta Ensuciaron todo Se robaron Los radiadores Cagaron en la ventana Es como que Pero son Bueno Son chicos Hay que darle El cost El gusto Son chicos Si quieren cagar La ventana Que cae En la ventana Es como que nada Bueno Vamos a seguir Ahí Muy bien Y va quedando Espectacular Gente Me gustó Cuando me gustó Me gustó Tatal Que pasa Acá Ahí Ah Suciedad Sigue Con Perfecto Sigue con Suciedad Muy bien Que es de suciedad Que hay en esta En esta casa Hermano Pero bastante 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 Limpia La ventana Monta Los dispositivos Perfecto Vamos a limpiar La ventana Mi gente Yo la verdad La estoy pasando Bien con todos ustedes Vamos Vamos a hacer Un gran trabajo Con el tema De comprar la casa Y venderla Ya tengo Un poco De experiencia Con comprar La casa Y vender Acá en el juego Nada más Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Compralo Que es un radiador Vamos a hacer Tareas Antes lo tenías Que buscar Por todos lados Pero bueno Ahora tenemos La opción De tareas Y listo Y ya está Como queda Ponemos acá Perfecto Montamos el radiador Vamos a verlo Por terminado Lo que van a hacer Hasta acá Si terminamos Listo Esta sala Ya está Falta limpiar La ventana Limpiar La suciedad Ah Falta limpiar La suciedad What's up Un 97% Limpia La suciedad Que suciedad Ah Acá Esto No me di ni cuenta Gente En el minimapa No me No me aparecía Tampoco Bueno Vamos a limpiar La ventana Vamos Perfecto Estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Cuarto capítulo Un gran capítulo Reavance Con las misiones Con los trabajos Prácticos De las casas Etcétera Y levantamos La ventana Para que se le dé Un poco de ventilación A la casa Radiador Perfecto Un radiador Acá Perfecto Muy bien Vamos a poner un radiador Vamos ahí Vamos a montarlo Perfecto 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 Mi gente Vamos 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 Bien Vamos 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 Bien Son misiones Que ahora Hay que hacer más cosas Más que nada Pero que no cunda El pánico Hay que poner más cosas No por acá Ah Hay que seguir Yo pensé que gente Pensé que casi Terminamos Casi Pero no Hay que seguir Hay que seguir con todo esto Más que nada Pero Bueno Es grandísima la casa Ahora lo que estoy viendo En el minimapa Lo que voy a hacer Es tirar la basura Y esta misión Ya la vamos a dejar ahí Hasta Para buscar otras Acuérdense Que este capítulo Es para Más que nada Para avanzar en las misiones Nada más No para terminar Las misiones Para avanzar en los trabajos No para terminar Los trabajos Así de la nada Entonces vamos Perfecto Muy bien Vamos a avanzar Un poquito Más No me gusta esta silla Acá No me deja agarrar la basura Perfecto Muy bien Esto Ya está el baño Limpia la ventana Radiador Vamos a limpiar la ventana Perfecto Vamos a limpiar la ventanita Vamos, vamos, vamos Ya tenemos un gran avance En esta casa En este gran trabajo Vamos Perfecto Podemos abrir Vamos a Otro avance más Un poquito más Un poquito menos Y vamos a hacer Otras cosas En otros trabajos Vamos a volver En los dos trabajos Anteriores Entonces vamos a avanzar Con esos dos trabajos Más que nada Este título En este gran capítulo Será Avanzando con las misiones O avanzando con los trabajos Estaría bueno Avanzando con los trabajos Estaría muy bueno Bueno Vamos como ya que estamos Vamos a acomodar un poco No Es como que Bueno Fue Vamos a acomodar Porque hicieron un lío Estaría bueno Que el modo T Por acomodar las cosas Los muebles Y todo eso Te pague No Pero bueno No sabría decir No Pero bueno Esto ya está Perfecto Esto ya está Muy bien Limpia la suciedad No sé Que suciedad Ah Está bien Ah Esta que no me di ni cuenta Perfecto Este ya está Muy bien El baño Ya está O sea De esta parte De todo así Ya está todo Que a ver Si 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 Ya está Claro Ya está todo Esta parte Así Para allá Ya está todo Perfecto Muy bien A ver Perfecto Vamos a seguir Tirando la basura Perfecto 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 Ahí estamos Ahí Ahí estamos Más basura Más basura No Vamos a seguir Con el tema Ahí está Gente Acá ya estamos Acá No es que terminamos Ojo La El tema jardín Se puede cortar el pasto No Bueno Vamos a la Primera Oficina Vamos a volver a la oficina Para ir A lo que ven A hacer A los otros A los otros Trabajos Más que nada Para avanzar En los Trabajos En las misiones Y todo eso Miren que Hermoso Justin Vamos a avanzar Estaba tomando Un rico Matecito Bien Un rico Matecito Vamos a ir a Correo Vamos a avanzar Que estaría bueno Con otros Con otros Un Pequeño Césped Y una Pici Ah no Esto ya lo hice Cambio a maranto Esto ya lo hice Entre comillas Un 50% Hay que hacer Cosos Un 50% Hay que cortar Los árboles Buenos días Tengo varios árboles En mi jardín Los planto Mi abuelo Ahí Perfecto Los planto El abuelo Muchos árboles Se me cayó Bueno Tortuguitas Tortugones Vamos a acabar Este gran Pero gran Capítulo Y cuarto capítulo Al canal De House Flipper Estuve Grabando También Y se me había caído El micrófono Ahí me anda Más o menos Bien Pero bueno Hay que cambiar Este piso Y este también Entonces nada Mi gente Se me había cortado Había grabado Bastante Hice dos misiones Se me había Cortado La grabación Así que nada Tortuguitas Tortugones Vamos bastantes minutos Si no se hace re largo Así que nada Ustedes son las Tortuguitas Los Tortugones Yo soy el Tortugue Y nos vemos Para el próximo capítulo De House Flipper Chao Chau 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 Chau